Aquí, tranquilo familia, en soledad, no llegan hoy, se fueron el viernes, pero llegan mañana todos. Están en oración y ayuno en una iglesia, orando por la humanidad y por la familia, haciendo una buena obra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces yo le agradezco a Dios que me ha dado una familia tan santa, tan buena, que se sacrifica, que duermen en Cerón, en el suelo, en las iglesias, para orar por sus otras familias que no lo ven, que no le mandan ni siquiera un fuerte abrazo, pero ellos hacen el trabajo que Dios le ha ordenado, orar por la familia y tratar de que edificar, tratar de edificar a todo aquel que no está edificado en la línea de Cristo Jesús. Dios le bendiga, familia. Un fuerte abrazo de Epe, su hermano, La Flinchada. Padre Santo, Padre Amado, Padre de la Misericordia, te presento a mi familia para que seas tú quien lo guíe por sendero de justicia divina. Señor, mira lo de Boston, lo de Puerto Rico, lo de Santo Domingo, lo de Nueva York, Señor. Guíalo a todos, Señor. Multiplícale, Señor, que ellos sean dignos de alcanzar las promesas que tú le has prometido al que le ama, en espíritu y en verdad, Señor. Señor, todo esto yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Amado, Cristo Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de los niños que han nacido en estos días, Señor, de la familia Cruz Pepín Sánchez, Señor. Bendice a cada una de la generación que van creciendo, que se guíen por el sendero de justicia divina, Señor. Padre Santo, ayúdalo, concientízalo, guíalo a los estudios, Señor, para que ellos sean próperos y hagan algo grande por la humanidad, Señor. Que no tengan mancha. Tú quieres una iglesia sin mancha y que los corazones de ellos sean limpios, nítidos para tu obra, Señor. Guíalo, Señor, ayúdalo. No lo dejes caer en mala tentación. Líbralo de mal, Señor. Padre amado, ayuda a mi familia, a mis hermanos, a todos, Señor. Señor, te lo pido con el poderoso nombre de tu Hijo Amado, Señor. Ten piedad y misericordia de toda mi familia, Señor.